Hey, gente de YouTube, ¿qué más? ¿Cómo van? Aquí les habla Strauss Y esos micrófonos bien ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Lo mejor sería salir ya mismo! ¡Qué boludo hay gente! ¡Por Dios! ¡No! Rápido, 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 rápido ¡No! Tu compañero volvió a la batalla ¡Muéntrame! ¡No! 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 Está muy complicado vernos ya Tu compañero se hará despliega ¡Bien hecho! Estás perdiendo terreno ¡Adelante! Los enemigos están cayendo en la zona ¡Vigilen el cielo! ¡Uf! ¡Qué las placas! ¡Vemos un enjambre de drones espía abajo! ¡Ataque de mortero hostil cerca de nosotros! ¡Sin efecto sobre el objetivo! ¡El gas se está aproximando! ¡Uy! ¡Esa puntería mía está por el suelo! ¡Uy! ¡Pero por qué se va por allá como tan lejos! ¡Buena baja! ¡El resto! Yo cambio... Esta arma por algo diferente ¡Ah! Ahí está En hora de movernos ¡Quedan 25! ¡Sigamos alerta allá afuera! ¡Liquidación activa! ¡Aquí se ha ocurrido! ¡Celegación de suministros! Sí, sí había gente aquí ¡Je! ¡Vamos equipo! ¡Uy! ¡Me disparó! ¡Ah, salió! ¡No! ¡Sigamos alerta! ¡Nuestra información! ¡La cagamos! ¡Qué güey! ¡Je! ¡Yo pensé que era un estimulante! ¡Sigamos alertando en el área! ¡Para disparar! ¡Resurgimiento! Ya me vio ¿Dónde vas? Güey, ¿pa dónde vas? Tenemos unas plaquitas Relajados Sigamos al equipo porque Todo solo, muy duro ¿Dónde están arriba? ¿Dónde están arriba? No Vaya, se muere Vaya, que vaya Llegó todo el mundo ahí No, ya Llorelo, llorelo Vaya, que vaya